En el vídeo de hoy cargamos las cámaras al coche y nos dirigimos a ver a nuestros amigos Juan y Gerardo a su hogar, Toledo. Han vuelto de nuevo de los campos de refugiados y nos traen nuevas experiencias. Este padre e hijo no dejan de ganarse nuestra admiración. Nosotros siempre en cada uno de estos viajes hemos puesto en manos de Dios el tema de los medios. Si hay gente que nos ayuda para volver y seguir ayudando a esta gente lo poquito que podamos hacer, pues adelante. Y así surgió el cuarto viaje en el que llegamos otra vez a Idomeni, donde nos encontramos una situación muy triste de decadencia psicológica, es decir, la gente agotada, de rumores persistentes de que si desalojaban o no desalojaban el campo. Y sobre todo percibimos una cosa que era un control policial exhaustivo. Parar continuamente los coches que entraban y que salían muchísimo más puntos policiales alrededor del campo Idomeni, las carreteras de acceso, refugiados de allí nos contaron que habían ido... policías de paisanos, que sí veíamos cada vez más, cada vez más en los últimos días, habían ido rastreando todo el campo para expulsar a voluntarios que hubiera y periodistas, que se iban a hacer una operación sin testigos. Y luego, pues por la noche, pues llegaron y un despliegue de varios miles de policías bordeando todo el campo, helicópteros, y eso de madrugada, pues a la una y pico de la mañana empezaron la operación, a la gente despertándole de las tiendas y todo el mundo fuera, todo el mundo fuera. Que os vais en los autocares. Primero fue la temporada de las lluvias, que era desesperante la situación, pues eso, la falta de comida, el frío, las enfermedades, todo eso. Luego, la última vez sobre todo ya era el calor, la mayoría de la gente se había ido, la presión de mandar autobuses y de que, y de anunciando de que no se iban a abrir las fronteras, de que no se iban a abrir, pues cada vez menos gente, ya no había medios ninguno, ya no era mediático, y mucho calor, y ya pues esa era la, la hartura de, no, es decir, no hacían, es vivir allí, para ellos era no hacer nada, 24 horas, y un día, y otro día, y otro día, cada vez viendo cómo se iba más gente, y entonces ha sido sobre todo eso de brotes psicóticos, ¿no?, y psicológicamente por la gente hundida. Entonces el proceso de ellos ha sido de eso, de desesperación, nadie entiende gente que diciendo, hablando de volver a Siria, para morir, morimos en nuestra tierra, gente de volver a Turquía, porque de ahí no es, es un no hacer nada, y era eso, sobre todo el hundirse en la miseria. En este último viaje, bueno, voy a contar una, una iniciativa que tuvimos y las motivaciones. Como ha contado Juan, la, la desesperanza de, de encontrar una salida, de poder, de poder llegar a sus, a su objetivo, de poder ir a algún país de Europa, donde poder asentarse, reunir, o sea, reencontrarse con sus familiares que están en estos países, y todo esto, pues iba, se iba perdiendo. Nosotros somos, nosotros somos cristianos. Sí creemos en, en esto de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios nos ha revelado, en palabras del propio Jesucristo, aquello de, fui forastero y me acogiste. Entonces, cuando unas leyes o unas, unas instancias de poder, o de temor, o psicológicas, o incluso socapa de defensa de la religión, me da lo mismo, algo que va contra esta voluntad de Dios, de, de, pues se traduce en ese no acoger, en ese poner barreras, ese poner, ese poner barreras que según Papa Francisco no es cristiano, o simplianamente, poner barreras entre los hombres y eso, pues, eh, hablando con, con estos hermanos nuestros, nos planteamos el ayudarles a, a conseguir su objetivo, pues saltándonos la ley. Es decir, con, con, ayudándoles a pasar ilegalmente la frontera. Y de hecho lo intentamos. Y Dios sabrá por qué, fracasamos. Pero vamos, que en este último cuarto viaje, una de las, de las, de las, la mayor parte de nuestras energías, sobre todo en los últimos días que estuvimos allí, fue esto. Nos comprometimos a pasar a once personas, en esas once personas había incluido un bebé de varios meses, y una niña de cinco años, y un niño de tres años, y una niña de nueve años, y esto, de unas, de unas familias, y hicimos una labor de exploración, con, con cuatro miembros de esta familia, dos días antes del, del intento, eh, pasamos ilegalmente, eh, en una zona de montaña a Macedonia, eh, tuvimos, tuvimos también nuestro, bueno, tuvimos ahí problemas, y con su parte cómica también, ¿no? Es decir, que estuvieron a punto de pillano la policía militar de Macedonia, porque acababan de pillar a un grupo de contrabandistas de tabaco, ya ves, que nos avisaron de que había policías militares por ahí, tal, y tal, y tal, bueno, el caso es que al final, eh, varios kilómetros más lejos de esa, de esa zona, volvimos a pasar a territorio macedonio, y encontramos una cosa que a nosotros nos pareció muy bonita, eh, encontramos una ruta que otras personas se habían ido dejando, con cintas azules, colgadas en matojos y en árboles, porque era un verdadero laberinto, había barrancadas, había zonas selváticas, y eso, pues, una ruta hecha por otros que habían ido abriendo el camino para llegar hasta adentro. Nos adentramos bastante en Macedonia. Llegamos a una zona de labranza, donde había unos caminos rurales, y vimos la posibilidad de recoger a estas familias desde el lado macedonio por allí, con esto, y entonces, bueno, pues, eh, quedamos en eso, teníamos el sitio localizado, esto era un viernes, el siguiente día, el sábado, nos fuimos nosotros, habíamos ido a esta vez a Idomeni con nuestra furgoneta, entonces nos fuimos con la furgoneta hacia el aeropuerto de Skopje, en la capital de Macedonia, y alquilamos un coche, porque nos hacían falta dos vehículos, volvimos y los dejamos aparcados en una localidad, Macedonia, frontaliza con Grecia. Entramos otra vez en Grecia, estuvimos con ellos, y al día siguiente, domingo, se hizo la operación. La operación era que nosotros teníamos que esperarles, escondidos con los coches en una zona boscosa, en la zona de Macedonia, y ellos tenían que seguir esa ruta. Una operación muy tensa, que duró muchas horas, y al final, a 200 metros de donde estábamos nosotros, nos íbamos localizando con GPS, con los móviles y esto, 30 miembros de la Policía Militar Macedonia les interceptaron, tenían al parecer aparatejos que detectaban incluso los latidos de corazón, y les interceptaron, y esto. Nosotros llegamos a oír las voces, estábamos a 200 metros, tuvimos la certeza de que las habían pillado, pero no teníamos la certeza absoluta, podía haber sido otro grupo de personas, con lo cual nosotros mantuvimos la tensión varias horas más, con los coches aparcados en ese sitio, pues acaso aparecían, perdimos la comunicación con ellos, la Policía Militar Macedonia pasó a pocos metros de nuestros coches, ya había caído el sol de noche, estuvieron a punto de pillarnos, y al final, bueno, los habían pillado y los habían hecho volver, y al día siguiente, se había corrido el rumor de que había esto, entonces la policía griega estaba también detrás de nuestra furgoneta y tal, y eso, tuvimos que volver andando a cruzar otra vez hacia Grecia, volver a Idomeni, y al día siguiente, les encontramos, gracias a Dios, no los habían pegado como a otros, y nada, y bueno, ellos los remitieron a la voluntad de Dios, que no había sido un intento, y tuvieron ellos problemas de conciencia, porque sabían que a ellos, si nos pillaban a todos, a ellos les iban a devolver, pero a nosotros nos iban a acusar de tráfico legal de personas, y podíamos terminar encarcelados, pero a nosotros les quitamos el problema diciendo, mira, que lo sabíamos, que lo habíamos asumido, y ya está, entonces dijeron, bueno, pues que ya, que como quisiéramos, ¿no? pero vamos, el fracaso, entre comillas, lo remitieron así a la voluntad de Dios, y eso, estuvimos varios, no sé si un par de días más con ellos, volvimos a España, y a los dos o tres días, nos enteramos del desalojo, este desalojo, que me has contado antes. En respecto a lo que ha contado mi padre, lo que aprendí de ellos fue, cuando volvimos al día siguiente, después del fracaso, yo iba más cabreado que ninguno, cuando a mí no me afectaba particularmente la movida, y lo que aprendí de ellos fue que Mustafa, el padre de familia, es lo primero que dijo, es decir, que era la voluntad de Dios, y luego añadió, que si un día tampoco tenían ni agua ni comida, también era la voluntad de Dios, a mí esa frase ya pues me fulminó, porque digo, él era el perjudicado, era su último intento en realidad, de poder llegar hasta donde estaba su hijo en Alemania, y que lo asumiera de esa manera, pues no solo él, sino también Soraya y Nerus, es decir, no estaban cabreados como lo estaba yo, en ese momento, y del resto de la experiencia, pues a ver, es que se aprenden muchas cosas, es decir, siempre se dice que en las peores circunstancias sale lo peor del ser humano, y también lo mejor, pues esas cosas también, ver como por ejemplo Mustafa, un amigo nuestro, Abdelá, pues todo su tiempo lo dedicaba con nosotros a buscar a otras familias, las más vulnerables, las más pobres, donde hubiera bebés, donde no, para ayudarse entre ellos, el detalle que parece sin importancia, pero para mí especial, de las cintas azules en el bosque, es decir, familias que habían conseguido pasar, y habían dejado pues esas miguitas de pan, esas cintas para los que venían detrás, pues aprenden muchas cosas de todo esto, se pueden hacer muchas iniciativas, pero estas cosas que suelen espantar, y esto, cuando lo íbamos a hacer, hablé por teléfono con Sagrario, con mi mujer, y Sagrario al principio, claro, me dijo, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener esto? Entonces le dije que nos podían acusar de tráfico ilegal de personas, y podíamos terminar en la cárcel, entonces ella al principio, me dijo que no estaba preparada para esto, y que no se preocupara, que yo iba a respetar también el ritmo espiritual de cada uno, que no se preocupara, que no lo íbamos a hacer, y solamente cinco minutos después, recibí una llamada telefónica de ella, diciendo que lo acababa de rezar, que Dios nos amparara, pero que les ayudáramos como pudiéramos, y que qué tenía que hacer si nos pillaban, yo le dije, abogados amigos, prensa de amigos, y el mundo diplomático, de moverse en ese sentido, de a ver si alguien nos podía echar un cable, si terminábamos detenidos en Macedonia, pero que yo pienso que, pienso que por ahí van los tiros, igual que repartir alimentos, cuando hay un orden injusto, que es enemigo del amor de Dios, enemigo de la caridad, y por tanto enemigo de la justicia, de la justicia básica, incluso en términos naturales, si los medios que se utilizan son legítimos, si no se utiliza la calumnia, no se utiliza la violencia, no se utiliza el fomento del odio, sino el saltarse la ley, aquello de que le decían a Jesucristo, mira que Herodes quiere, no sé qué, decirle a Herodes a ese zorro, que lo voy a hacer, o sea, diga lo que diga ese poder, lo voy a hacer, voy a ir a Jerusalén, o aquel hombre que mandaron detener a Jesucristo, aquel guardia del templo, decir, ¿por qué no le has traído? Y el hombre dice, nunca he oído hablar a nadie como este hombre, incumple la ley, es decir, el tema de la desobediencia, la desobediencia civil, la desobediencia activa, por motivos profundos, por motivos amorosos, y eso por magnato de Dios, es decir, no es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios, cuando los apóstoles desobedecen, pues es un camino, es un camino que está, para mí por desgracia, muy poco contemplado, y para mí me parece un camino esplendoroso, vamos, es decir, aquello de las colinas creadoras de la protesta, que decía Martin Luther King, pues eso, eso es lo que, además nosotros lo vimos con mucha claridad, y sin romanticismo ninguno, yo estuve hablando con Juan, de la posibilidad de que la policía de Macedonia, nos iban a pegar, nos iban a pegar, y, y nos iban a acusar de esto, por tanto no iba a ser solamente una detención, y tal y eso, sino que nos iban a querer machacar, y eso, a ellos les estuvieron interrogando, si les esperaban coches, o no les esperaban coches, y ellos se portaron como, como cabría esperar gente así, de muy buena voluntad, pues negaron, 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 que iban andando, iban andando, iban andando, estamos nosotros a 200 metros. A ver, para mí son hermanos, somos hijos del mismo Dios, sean musulmanos, sean cristianos, y con eso me basta, es decir, no, igual que si fuera mi hermano Andrés de aquí, yo le ayudaría en lo que fuera, pues esos son mis hermanos igual, estamos unidos por la misma persona, es lo único que significa, es decir, lo haría con ellos, como sabiendo que, que, que dentro del campo habría gente mala, gente, había gente muy buena, y gente muy mala, y habría gente que va a saber lo que haría en Siria, o lo que podría hacer cuando viniera, eso que dicen de terroristas infiltrados, no creo que sea así, pero si hubiera alguno, pues le ayudaría igual, porque es lo que nos enseña el Evangelio, es decir, él tiene una necesidad, pues le ayudas, y le sirves, y ya está, y a lo mejor precisamente el que tú le ayudes, es lo que a una persona le frena en un futuro, o le replantea el mal que vaya a hacer, es decir, porque yo creo que es la solución, aquí quien ha sido el factor, del punto de contacto, era el Sagrario, mi mujer, que les iba mandando, a todos los que han querido colaborar, o si han interesado personalmente, les iba mandando información, fotografías, vídeos, información, anécdotas, todo lo que iba sucediendo día tras día, y las respuestas que ha tenido, de muchos de ellos, de pequeños comentarios, de gente con la que luego hemos encontrado, o ha encontrado ella, y esto, es de agradecimiento, porque yo creo que el ser humano, está hecho para esto, está hecho para un amor universal, y está hecho para que nada humano no sea ajeno, y entonces, si tú te conviertes en un instrumento, de esta pretensión de Dios, que es que los hombres se quieran, y le conozcan, y se quieran, pues yo creo que la gente te lo agradece, y a más de uno, le puede haber hecho, cambios más radicales, de los que nosotros pensemos, en semilla, no sé cómo se va a explicitar eso en su vida, pero gente que a lo mejor, que sabíamos que tenía ciertos prejuicios, y cosas así preestablecidas, que si los musulmanes, o un conflicto muy lejano, o esto lo tienen que arreglar los políticos, o cosas de estas, yo creo que hay gente, que esta comunicación, este tú a tú, que ha establecido Sagrario con ellos, con lo que nosotros íbamos mandando, y esto les ha metido, en un barullo, un barullo personal, y personalizante, y eso, que a más de uno, le puede haber ayudado mucho. De nuevo, Juan y Gerardo, nos dan una lección, sobre el amor al prójimo, sobre las prioridades, más humanas, y reales, de la vida, sobre el amor, también en la familia. Nos volvemos a Madrid, emocionados, y alegres, de que haya hermanos en activo, que aprovechen su vida, para ayudarnos, y con muchas, muchas ganas de volver, a que nos cuenten más. ¡Gracias!